Un buque de vigilancia francés llegó a nuestro país para participar en ejercicios militares de manera conjunta con la marinada de guerra del Perú y también para intercambiar experiencias. Es una de las naves más poderosas de la Armada Francesa. La Fragata Previal llegó al puerto del Callao con la misión de intercambiar conocimientos y experiencias con los marinos peruanos, como parte de la cooperación internacional que existe entre Perú y Francia. Este buque, de más de 90 metros de largo y 14 de ancho, fue construido en 1992. En épocas de paz, esta embarcación brinda ayuda humanitaria y combate el tráfico de drogas. En permanencia, nos aseguramos de misión de policía de pecho, de lucha contra el tráfico. Permanentemente, realizamos misiones de lucha contra los tráficos ilícitos, lo que llamamos policía de pesca también, de, bueno, de vigilancia contra la pesca ilícita. De patrulles, nous pouvons aussi porter assistance en caso de catastrofe naturelle o besoin d'évacuer des personas. También pueden ayudar en caso de desastre natural a poblaciones locales perdidas o que sufrieron un problema de catastrofe natural. El plurial lleva a bordo 95 tripulantes, 9 de ellos son mujeres, la segunda al mando es una dama. Cuando él no está presente en este lugar, efectivamente es una mujer que toma el mando del buque. Esta fragata de vigilancia puede navegar a más de 20 nudos. Al ser un buque de guerra, la nave cuenta con sistemas de armas y autodefensas capaces de destruir elementos navales y aéreos. Sin lugar a duda, uno de los lugares más importantes de la nave es la cocina. David, el chef y responsable de este lugar, dice que aprovechará su estadía en Perú para comer un cuy chactado. En el plurial, también se vive la fiebre del Mundial Rusia 2018. Los marinos conocen muy bien a nuestro capitán Paolo Guerrero y están enterados que no irá a la cita. Este miércoles, el plurial abandonará el puerto del Callao para continuar su visita a otros países sudamericanos. Pero antes, su tripulación participará de ejercicios militares con la Armada peruana.